Hola hola chicos hoy vamos a estar probando los autos de la nueva actualización, pero lo primero será comprarlos, aunque solo los escondidos, veremos la máxima velocidad que logre, la altura desde donde se maneja y como son en las curvas, no soy el mejor piloto pero intento mejorar, bueno sin más que decir me despido, no olvides dejar tu like y suscribirte si te ha gustado, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!